¡Hola a todos! Soy TepoStryfy y estamos en AFK Arena y el vídeo de hoy vamos a hablar de unas cuantas cositas y es que debido a que, por ejemplo, por ejemplo, no sé por qué he dicho por ejemplo, pero bueno, debido a que no han salido las notas del parche aún, cosa que es bastante rara, aunque, bueno, también fue bastante raro que en su momento el parche como tal en el servidor global saliera por la noche, porque realmente, al menos en España, salió por la noche. Entiendo que en Latinoamérica saldría pues al mediodía o bien entrada la tarde y demás. Entonces supongo que ese cambio ha hecho que a lo mejor el parche lo traigan un poco más tarde en el servidor beta. De momento, ya os digo, si nos pasamos en la experiencia tendría que haber salido ya el parche, pero no ha salido. Así que intentaré estar ahí atento y si sale esta tarde noche, pues intentaré traeroslo y demás. Pero hoy de lo que vamos a hablar, obviamente, es de este evento que es la Isla de Oro, o básicamente cómo coger un evento que estaba muy bien y que funcionaba bastante guay y, yo qué sé, cogerlo y metértelo por el culo, por ejemplo. ¿Qué ocurre en este evento como tal? ¿Y qué cosas han ocurrido que hacen que el propio evento pues sea un poco caquita, ¿no? Un poco que huele bastante a caca, pero a caca de la vaca, ¿no? La primera cosa que han cambiado es que, obviamente, solo puedes tener cuatro edificios de recursos, que eso está... Bueno, dices, bueno, si por lo que sea te van a ir dando más, pues bueno, entonces da igual que sean solo cuatro porque al final la cantidad es igual, ¿no? Lo que pasa es que no ocurre de esa forma. ¿Por qué? Porque da igual que tengamos el propio edificio a nivel 1, a nivel 3, a nivel 3.000 o a nivel 9.000, porque siempre nos va a dar la misma cantidad de recursos, es decir, nos va a dar 11 diamantes, en este caso, a la hora, ¿vale? ¿Qué ocurre? Entonces, ¿para qué tendríamos que subirnoslo o dejar de subirnoslo? Si nos lo subimos bastante, si alguien viene a nuestra isla, que es esta de aquí, y nos ataca, y al atacarnos luego falla, es decir, se come un garronazo de la gran flauta, ahí es cuando aquí nos cuenta cómo defensa exitosa y esta cantidad de, digamos, estos edificios son los que empiezan ya a trabajar bastante. Lo pone aquí, ¿no? Un 114% de la producción de recursos por hora, si, bueno, defender con éxito un saqueo proporciona un 114%, un 114% más, entiendo, no es nada más que doblar la cantidad, ¿no? Obviamente esto luego se tendría que ver y todo eso, pero básicamente cuando recibes bastante es cuando, digamos, consigues defenderte de otros personajes o de otros jugadores que han atacado tu, bueno, pues tu isla como tal. ¿Cuál es el problema principal aquí? Pues el problema principal aquí es que si ya antes era una mierda de atacar, ahora, con una gran cantidad de edificios defensivos, es una mierda aún mayor, ¿vale? Entonces, la estrategia no ha cambiado bastante a, ahora ya no es la de voy a defender, voy a buscar la mejor forma de defender mi isla, sino que ahora mismo nos tenemos que poner una minifalda y unas medias de rejilla e intentar, intentar, tentar a esos saqueadores para que profanen nuestra isla y nuestro culo, pero, digamos, que como meterles ahí un poco de trick, ¿no? Un poco de engañarlos y demás, para que una vez se vean envueltos entre nuestros pechos firmes, pues sepan que no pueden escapar, ¿no? Es decir, cuando toquen ahí abajo y vean que lo que hay es un vergón, pues ya sea demasiado tarde y no puedan salirse. Y nos cuente como defensa exitosa, porque de esa forma es de la forma en la que vamos a poder conseguir bastantes recursos, porque tú ya me dirás, 11 diamantes a la hora, sin posibilidad de subir, si no te atacan, pues es una locura, ¿no? Entonces, es como, bueno, 11 diamantes a la hora por 24, pues serían, ¿qué? 240, 250 diamantes al día, que tampoco está tan mal, pero en comparación con lo que nos daban anteriormente, que obviamente no nos daban diamantes, pero nos daban otra serie de recursos que eran muy, muy, muy buenos, ¿no? Por ejemplo aquí, pues que te den 63 de esencia a la hora, en general no es que esté mal como tal, pero comparado con lo de antes, pues sí que es bastante, bastante caquita. Entonces, en vez de intentar, pues, conseguir la mejor defensa o que tus aliados te pongan sus formaciones con Ainz, o te pongan unas formaciones tochas, pues lo que tienes que hacer es poner formaciones un poco más mierdecitas, ¿vale? Pues es decir, mierdecitas, que tampoco es nada del otro mundo. Por ejemplo, en vez de utilizar la típica de Ainz, o utilizar la típica de, yo qué sé, de la Five Pool con Lucrecia, o algo así, pues te pones la típica de, yo qué sé, de Gwyneth con Arthur, te pones ahí un poco de Ferael, ¿sabes? Algo que pueda llegar a sorprender, o por ejemplo, si tienes algún héroe con los grabados subidos, que no sea muy meta, rollo Satrana y demás, pues también puede llegar a sorprender, ¿no? La idea es que la persona que vaya por ahí saqueando, una de las tres o cuatro que realmente saquean, porque casi nadie saquea, pues que vea tu isla apetecible y que quiera intentarlo, ¿vale? Entonces, pues eso. También, a la hora de banear, que ya sabéis que podéis banear héroes, pues yo, por ejemplo, aquí tengo baneado a este Pau, pues en vez de banear a este, voy a banear a Anoki, por ejemplo, ¿eh? No, quítate, quítate. Baneo a Anoki, ¿no? Porque ya sabes que si alguien viene aquí o mira mi isla y ve que el héroe que yo tengo baneado, pues es Ainz, que es el de los héroes más fáciles para reventar, pues obviamente no va a entrar, ¿no? Y la idea es que entre para que haya una posibilidad mínima de que falle y así mis recursos, pues, es decir, poder conseguir una cantidad mayor de recursos como tal, ¿vale? Entonces, ahí ya yo no os puedo ir diciendo nada, en plan, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo dejo de hacer? Yo personalmente ya os digo que este juego o este evento yo lo voy a jugar de forma pasiva, es decir, lo que voy a hacer es simplemente tirar los dados, pillar los recursos diarios y demás, que en general es bastante bueno, es decir, obviamente no es lo que era antes, pero te van a seguir dando recursos y durante 14 días, pues, que te vayan a ir dando recursos está bastante bien. Piensa que esto, por ejemplo, si nadie te ataca, ponle que redondeando son 250 diamantes al día, pues a los 12 días son 3.000 diamantes, ¿no? Entonces, bueno, son 3.000 diamantes por la cara que puedes conseguir y en general con lo demás, pues es lo mismo. Ya os digo, yo estoy bastante descontento con este evento. La idea, yo creo que han cogido una idea totalmente errónea de lo que le faltaba al anterior evento de la Isla de Oro, es decir, la gente lo que tenía era mucha pereza a la hora de atacar porque se tiraban, pues, yo que sé, 5 minutos como mínimo por cada ataque y si tenían que hacer 4 o 5 ataques al día, por lo que sea, pues era una puta mierda, ¿no? Yo lo que recomiendo que puedan hacer o que deberían hacer es hacer lo mismo que han hecho con, por ejemplo, el evento este del laberinto, por ejemplo. Es decir, tú vas a saquear, ¿vale? Imagínate, decides qué 3... o qué... sí, qué equipos quieres utilizar para atacar y que haya aquí una cosa de saqueo rápido. Pinchas y que te lo haga automáticamente. Que a lo mejor habrá más posibilidades de fallar si lo haces de forma automática que si lo haces de forma manual. Sí, pero así también recompensas un poco a, digamos, la isla que defiende como tal, ¿no? Es decir, recompensas el hecho de, oye, pues mira, voy a darle y si fallo yo no pierdo nada, el que defiende gana bastante y si acierto, pues mira, yo ataco y tal y así remueves, promueves un poco la filosofía de atacar, atacar, atacar porque es tan fácil como darle un botón y ya está. Y si en uno de los 2, 3, 4, 5 ataques diarios que haces, pues ganas a 2, por ejemplo, pues eso que te llevas y si pierdes 3, pues eso que se lleva el resto de la gente. Pero bueno, deja de saquear y volver, abandonar con Showmasay, venga, pasa. Yo ya, a modo de terminar, yo lo que os diría es que aquí voy a utilizar mis redes, mi influencia y es que si ves mi isla, cuando estás ahí saqueando, pues atácame y yo qué sé, ¿sabes? Me atacas y fallas y así yo defiendo, me llevo más recursos y ya está, ¿vale? Eso si me quieres. Si no me quieres, pues reviéntame el culo, gáname y haz lo que te dé la gana y consigue los recursos que te dé la gana y punto, ¿vale? En verdad, haz lo que te dé la gana, pero si por un casual estás ahí dándole a saquear y ves aquí mi frente brillante con mis capicas y tal y cual y ves de Pestrive, pues pinchas a ver si es verdad que soy yo y si soy yo, pues mira, si me quieres hacer el favor, me lo haces y si no, pues te lo hago yo a ti. Así que nada más, yo creo que en general me, ¿vale? En general este evento me sigue siendo rentable jugarlo al menos de forma pasiva por todo lo que vas recibiendo, pero bueno, la gente que empieza a jugar y tiene ganas de jugar a esto, pues le puede ir dando caña, aunque lo va a tener jodido porque, bueno, se utilizan las reglas marciales, entonces, por ejemplo, yo creo que tengo nivel 280 y pico, que a lo mejor una persona que empieza a jugar pues a lo mejor tiene nivel 240 o 245 o 250, entonces va a ser difícil por muy fácil, entre comillas, que lo ponga. Pero bueno, decidme vosotros qué opináis sobre este nuevo evento, decidme qué opináis, cuáles han sido vuestras experiencias, qué habéis hecho y nada más, si estáis viendo esto antes de ver el parche, pues significa que no ha salido parche hoy, seguramente, o que saldrá más tarde. Así que nada más, un besito en eso a gente tan rico que tenéis y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!